La madre de tres estadounidenses está suplicando a Ice que no la deporte porque a partir de mañana una de sus hijas de solo seis meses será sometida a varias cirugías. La bebé padece de labio leporino y paladar hendido. Actualmente se alimenta por un tubo y como le aseguró su madre a Francisco Cuevas, en Guatemala simplemente no podrá recibir el tratamiento que tan urgentemente necesita. Con solo seis meses de nacida y conectada con un tubo a su estómago toda su corta vida, el futuro de Brianna es incierto. En menos de 24 horas será sometida a una cirugía y su madre enfrenta una inminente deportación. Estoy enfrentando dos situaciones para mí muy difíciles. Por un lado la precaria situación médica de la pequeña Brianna y por otro la orden de Ice de que tiene que salir del país a más tardar el 18 de marzo. No les va a importar nada si yo esté con mis niños o no esté. Ellos me pueden sacar, me dijeron. Mayra es originaria de Guatemala. Llegó a los Estados Unidos siendo una niña, pero desde el 2010 ha vivido un calvario, luego de que, asegura, fuera mal representada por un notario público en un caso de asilo político. Desde entonces lleva un grillete en el pie y tiene que reportarse semanalmente a una oficina de inmigración. De acuerdo a este inmigrante guatemalteca, el Servicio de Inmigración le ha pedido que presente un plan de salida del país, que incluya boleto de avión y un destino fuera de los Estados Unidos. Piensan solo en mí o en querer sacarme, pero no, no piensan que me daño que le voy a hacer a la niña. Todo eso es muy difícil para mí. Su abogada está pidiendo al Servicio de Inmigración cancelar la deportación. Hay otras personas, en casos otros, que se pueden enfocar, pero por alguna razón se están enfocando en el de Mayra. Hasta estos momentos el Servicio de Inmigración no ha respondido a nuestro pedido para una entrevista. Voy a luchar por mis hijos, mayormente por mi bebé, que necesita un tratamiento médico, un seguimiento. Una madre que busca desesperadamente un milagro legal para poder salvar la vida de su pequeña hija. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas.